hola hola compa todo bien este estoy acá en la estación estoy con un par de bolsas recién salgo elaborado lo quería un café de 300 compa pero puedes sacar la pantalla porque estoy recargada dale dale vamos a ir en la panchería dale dale en la panchería ahí voy yendo para ello dale ya llego en menos de cinco minutos estoy ahí quiero que dices tú que quieres un café de 300 dale correcto nos vemos chau